Última batalla de la primera ronda, disparejo rápido, disparejo quien empieza Ok, última batalla, empieza Alex, sigue Chovy y cierra Day, 3 minutos de 4x4 libre En cuanto termine esto empezamos cuartos de final, ok Ok, quiero a todo el mundo dando entrada, a todo el mundo motivado 3, 2, 1, 3 Esto es una batalla, pa' mi parece un recreo Hijo de puta, sabe que hoy me llevaré el trofeo La verdad que aparece, no lo creo Y si me apagan a la luz, a todos negros no los veo No los ve, sabes que soy negro, porque lo sabe parce En el hip hop yo siempre voy a anticiparle Mira, lo voy a sacar, piche pedante, vete a la verga El Alex aquí tiró esta rima La verdad que amigo, te viste muy racista Me parece muy rotundo, es racista Pero ella anda ayudando a los vagabundos Ella anda ayudando a los vagabundos Y tú andas en la iglesia diciendo el mejor del mundo Pero, compa, yo tengo actitud en la inercia Hago lo que no hace la pinche iglesia Lo que nace la pinche iglesia, pues lo hace la ciencia Piensa, porque la verdad, esto es freestyle Y este 5, 4, 4, 3, te salgo porque no la haces Pero amigo, no tienes inteligencia Viene el Alex hablando aquí de la iglesia Aquí en el Freakley Soy el Alex, ayudo Pero regáleme un like Yo nunca, la verdad, nunca pedí un like Pero es como un gente de mierda, tú que lo quieres tirar Que no entienden que hay gente del mundo que quiere cambiar Y que dicen de la iglesia y no lo pueden ya salvar Ya sabes que quieres solo atención Que pedo yo te doy la petición No tienes autorización Solo quieres ayudar Pero no, no, no No me encanta, no te van a dar Que le echa a la iglesia este sí Pero la batalla no es con la iglesia idiota Es contra mí Yo represento si quiero a Monterrey Y para vender el monte soy el rey Ten cuidado compañero que ya la clava Lebron O como Curry mete triple y ya se va la puntuación O como Kyrie bulando a un defensor Pero soy el Michael Jordan, yo siempre seré el mejor La verdad, no me gusta tanto el baloncesto Soy un liestro, mira porque es un gol Yo ando jugando, cada vez que ando fumando Mira porque ahorita los ando asesinando ¿Qué me dice esta rata? Para el tiebolista viene Jordan y la tapa ¿Qué me importa? Aquí yo ya vengo andando No me gusta el basquetbol Yo prefiero Cristiano Ronaldo Yo prefiero Cristiano Ronaldo por la iglesia No puede conmigo, su rima es más necia Compañero en las improvisaciones Este le saca la esencia Iglesia de culones Iglesia de culones ¿Qué pedos de K? Te trabaste Las improvisaciones ¿Qué pedos te cambiaste? ¿Qué pedo no clavaste? Mira un poquito, ahorita te sacaste Vengo con un flow que suena muy hermoso Y yo soy Cristiano y lo digo orgulloso ¿Qué me dice este campeón? Y cuando tengas problemas, Dios ayúdame por favor Compañero, mi estilo gana, sabe que te inicia Yo tengo el estilo bueno, sabe que matará a este cojista Compañero, mi estilo sí inicia Y eres de la iglesia, ¿apoya la pedofilia? Última, última Ya sabes que yo te pongo a decir Mira porque estoy grabando su ataúd Y se van a morder Y mira porque se van a joder Se van a ir llorando como puta mujer Tiempo, 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 tiempo Pues señalamos al ganador a la cuenta de 3, 2, 1 Se la lleva a Alex Un fuerte aplauso a Alex Gracias Gracias Gracias